Yo no sé, ya, sinceramente os lo digo, yo no tengo ni putísima idea de cómo voy a empezar el vídeo, cómo lo voy a acabar, esto es una vergüenza, absoluta vergüenza, esto es de cárcel, sin juicio, para todos aquellos que estén adulterando la liga como la están adulterando, con el beneplácito de la federación, con el beneplácito de la liga y con el beneplácito de Tebas. Esto que hemos visto hoy es lo más vergonzoso que yo he visto en no sé cuántos años, viendo fútbol. Ya sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos de sobra que iba a ser difícil, porque conocemos al tal Munuera Manga Blanca este, menudo personaje, menudo ladrón, menudo indecente, que nos ha tocado de nuevo, que nos lo han puesto a sueldo para que lo tuviésemos cada vez más difícil, para que lo tuviéramos extra difícil a la hora de sacar el partido adelante. Yo de verdad no me lo explico, no me explico cómo se puede ser tan descarado y cómo puedes tener a toda la maquinaria detrás, diciendo, ahora he leído al roncero, diciendo que no, que es que había falta de curvasí, que había penalti y que no sé qué mierdas. Mirad, vayámonos de la liga, vayámonos de la liga, vayámonos a tomar por el culo a Francia, a Italia, a Inglaterra o a Andorra. Mira, me suda los huevos, pero larguémonos, larguémonos ya de una puta vez. Esto es indecente. Esto es indecente, tío. Yo me traigo aquí mi pizarra, mi pizarra nueva, aquí, que me la traigo para hablar de, ah, mira, aquí juega este, aquí juega este, vamos a hablar de esto, mira, ahora tenemos... No se puede hablar de fútbol, tío, se tiene que hablar todos los putos días de arbitraje. Todos los putos días de arbitraje. ¿Para qué? Para que luego al Madrid le regalen por aquí, para que luego al Madrid le regalen por allá. Y a nosotros, venga, a darnos caña, a que nos peguen hostias, a que nos hagan falta. A Lewandowski lo han cosido a faltas, tío, y no le han sacado ni una amarilla a los defensores. Ni una amarilla le han sacado a los defensores. 15 faltas, a 10 faltas. 15 del Alavés por 10 del Barça. Ya no he habido dos tarjetas amarillas, eh. Dos tarjetas amarillas han habido para el Alavés. Y, por supuesto, dos amarillas para Vito Roque. ¿Cómo se puede tener la desfachatez, tío, de sacarle una amarilla por una falta que es que ni existe? Es que ni, es que ni le toca. Ni le toca. En todo caso, había juego peligroso del defensa y hubiese sido amarilla para el defensa. Pero es que Vito Roque, Vito Roque va por el balón, le salta. Sí que es que deja ahí el balón y se puede dar la impresión de que el otro tío se tira ali al sur y parece que está dando a luz. Y, bueno, perfecto, venga. Segunda amarilla, toma por el culo. Vito Roque no se lo creía. ¿Qué me estás contando? Bienvenido a la liga, chico. Bienvenido a la liguinha de mierdiña, de caquiña y de la madre que los parió a todos. Luego saldrán algunos por ahí hablando de... ¡Qué caquiña! Cago en la puta madre que me parió, tío. La putísima madre que me parió. Y a ellos también. ¡Qué desfachatez! ¡Qué desfachatez, tío! Es que no hay por dónde cogerlo, colega. Es que no hay por dónde cogerlo. Y claro, te pones el Twitter de fondo, estás viendo el partido. Que yo la narración me la pongo. Yo, por supuesto, ya os he dicho que no vivo en España y que, por supuesto, ni pago por el fútbol, por esta mierda, ¿quién coño va a pagar por esta mierda? O me busco la vida, veo mis partidillos por ahí, en una web que os puedo aconsejar algún día, si estoy de humor, y os veis por ahí los partidos estos de mierda, y me pongo los comentaristas ingleses. Puedes elegir a quién quieres que te dé los comentarios, y me pongo a los ingleses. Y ni aún así. No creo que era, no sé si era Dazón, o no sé si era La Liga, no sé. Ahora no recuerdo cuál era la source, la fuente del vídeo. Pero bueno, estos dos, que en cuanto han visto la falta, han dicho, no, esto no es falta, tío. Esto no es falta. Los mismos comentaristas han dicho, esto no es falta. Esto se ha sacado el árbitro de la manga. O sea, otra cosa igual, luego nos meten ahí seis minutos de añadido, tío, al final del partido. ¿Qué me estás tomando el pelo, tío? ¿Me estás tomando el pelo? Me dejas con diez y les dais seis minutos más para ver si marcan otro gol, y luego con el desbarajuste este mental que tenemos, con las cagadas que solemos meter, nos meten en el 3-3 y nos vamos para casa. Pues venga, que echen a Xavi ya, tío. Que no aguante ni siquiera hasta junio. A por él, a por él. Mbappé viene. ¡Fuera Xavi! ¡Fuera Xavi! ¡Somos el mejor equipo del mundo! ¡Es que os roban! Me cago en la hostia, tío. Me cago en la hostia. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Y así me puedo tirar 20 minutos de vídeo. Yo quería hacer aquí un vídeo previo al partido. De hecho, quería hacer también un directo para hablar, para narrar el partido en directo y tal, pero no me ha salido la cosa como quería. He tenido algunos problemas técnicos y he dicho, venga, luego te haces un postpartido y explicas un poco ahí cómo se han desarrollado los acontecimientos, el partido, etc. Y mira que hemos ganado uno o tres, pero es que lo menos que se me quita la gana de hablar de fútbol. Es que se te quita la gana de hablar de fútbol. No puedes hablar de fútbol en una vida así. Es que es imposible. Tú ves aquí la Premier, te ves ahí los comentaristas que hay, y sí, hacen bromas y esto y lo otro, pero, tío, hay fútbol, hay pasión por el fútbol, hay sentido futbolístico. Se habla de fútbol, se habla de técnicas, se habla de tácticas, se dan opiniones futbolistas, futbolistas todos ellos que han sido leyendas del fútbol. De que si el Manchester, que si el Newcastle, que si este, que si no sé qué. Joder, tío, da gusto, macho. Y aquí te pones a darle para arriba al feed y que si en vapella viene, tic-tac, que si no sé qué, que si el roncero, que si la madre que los parió, tío. Me cago en la puta, tío, qué vergüenza de fútbol, macho, qué vergüenza de fútbol, qué vergüenza de liga, qué vergüenza de competición, qué vergüenza de arbitrajes, qué vergüenza de justicia, qué vergüenza de país. Qué vergüenza de país, tío. A ver, tú te ves a todos estos, que no quiero yo meterme con todos los madridistas, eh, pero la gran mayoría de los que están ahí en Twitter y tal, y que se ponen muy altivos. Con la situación de Negreira y con todas estas pollas, eh, tú los ves a ellos ahí tope de felices, con su mundo, viviendo en los mundos de Yuppie, con todas las Champions ganadas de rebote, con la polla, con el culo, con fallos de defensa, con cagadas de porteros, con chilenas random, que os suceden una vez en la vida y te las marcan en una final de Champions. Y estas mierdas, ¿no? Que siempre... Qué macho, que te da una rabia, colega. Que te da una rabia. Ahora están justificando que es que no, que es que ahora el país, algo pasa en el país porque nos están, nos están ayudando, la justicia nos está ayudando para que no nos juzguen por el caso Negreira también. Encima, ahora que la Fiscalía ha dicho que no acepta, que no acepta llevarnos a juicio por cohecho, ahora dicen que claro, que es que el país, es que no se puede, o sea, es que no se habla de fútbol. Es que yo me meto en Twitter para tener una conversación con alguien sobre fútbol y lo último que puedo hablar de, lo último que se puede hablar es de fútbol, tío. Se puede hablar de mil mierdas, de mil mierdas. Así, es igual. Es igual, nada. Yo, como digo, yo me cogería, hablaría seriamente con Laporta, hablaría con... Con quien se tenga que hablar, tío. Hacer la Superliga ya, final de temporada. Plantarse, tío. Plantarse. Decir, mira, hasta aquí hemos llegado, hagan las maletas, déjenos irnos, quédense con su fútbol, quédense con sus ligas, quédense con todas las supercopas, con las copas y con la madre que os parió. Nosotros nos piramos, tío. Yo creo que estoy, vamos, yo estoy convencidísimo de cualquier otra liga seria dentro de Europa nos dejaría jugar ahí entre medias. Y decir, mira, el Barcelona de España y el resto de equipos de la Liga Nacional, cualquiera que sea, yo no sé, la alemana, la francesa, la inglesa, qué sé. En fin. Que ya está, tío. Que vengo muy caliente, me he puesto esto así para hacer un vídeo rápido cagándome en la putísima. Ahora cerraré este vídeo y empezaré un segundo un poquito más calmado y con menos palabrotas que me tengo que controlar porque yo sé que las palabrotas no son positivas para conseguir mayor alcance dentro de YouTube y me tengo que controlar un poquito. Así que nada, dejadme algún comentario diciendo que os ha parecido el partido, sugerencias, también estoy abierto a sugerencias, cualquier cosa que queráis sugerirme, que veáis que no hago bien, que os parecería que sería mejor si lo hago de otra manera. Lo único innegociable es que no me voy a quitar ni la careta ni me voy a quitar el modulador de voz por todo lo demás. Podéis sugerir lo que queráis, estáis más que invitados para hacerme mejorar. Nada más, voy a hacer un segundo vídeo un poquito más calmado, voy a tomarme ahí unas notas de cómo ha ido el partido y seguramente subiré un segundo vídeo. Déjame un super like y recuerda que soy Batman Cule, que vengo para combatir el crimen anti-barcelonista y que vayas donde vayas y hagas lo que hagas estaría ahí para observarte. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!